Bueno, 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 noticia de última hora. Kiko Matamoros contraataca a Carlota Corredera. También me ha podido hacer daño. Sigue la guerra entre la presentadora y el colaborador de Sálvame que ha acudido este viernes para emitir su opinión ante las duras declaraciones de la amiga de Rocío Carrasco. Y es que este ha sido uno de los principales temas de choque entre presentadora y colaborador. Además, en una tarde donde se han anunciado los fichajes, fijaos qué curioso, esto ya lo adelanté yo. Ya podíamos prever algo en la última cena sobre, bueno, que al final se estaba acogiendo un poco a los enemigos de la familia Flores. Quizás os diría que más a los enemigos de la familia Flores que a los propios defensores de Rocío Carrasco. Bueno, pues Salva Carrillo y Carmen Borrego van a ser los nuevos fichajes de Sálvame para la siguiente temporada. Qué bien, ¿eh? Esto es escuchar a la audiencia. Bueno, os vamos a contar las declaraciones de Kiko, pero como siempre, empezamos. Bueno, yo le he notado a Kiko Matamoros escueto, discreto, un poco hasta comedido, pero eso sí, ha sido tajante. Y es que ha contestado a Carlota Corredera tras afearle su juego sucio en el programa, así como todas las críticas hacia su trabajo. Algo que él ha negado, bueno, rotundamente. Hasta aquí hemos llegado, sentenciaba con firmeza la presentadora de Telecinco en plena guerra abierta con el colaborador. Recalcó que ella no es la raíz del problema de Matamoros. Y se mostró totalmente indignada y decepcionada por cuestionar su trabajo en el espacio del que forma parte activa desde hace 12 años, primero como directora y luego como presentadora. Un día después, esta misma tarde, Kiko Matamoros, junto a Nuria Marín, ha querido dar su réplica, su esperada respuesta. Me ha sorprendido también que por Twitter se ha mantenido absolutamente silencioso respecto a este tema. Según Kiko, ha dicho que quiere tener un debate adulto con Carlota Corredera. Una charla a solas, donde no haya interferencias con opiniones y criterios de gente que puede malinterpretar las cosas o no llegar a entenderla. Según ha explicado Kiko Matamoros, el discurso de Carlota le impactó de manera positiva en algunos aspectos, pero negativamente en otros, ha añadido, pues bueno, tras esa sucesión de reproches de la gallega un día antes. Nadie somos perfectos, pero tampoco debería haber en este tema victimarios ni víctimas. Atención, porque aquí hace clara alusión a la férrea defensa de Carlota hacia Rocío Carrasco y por ende a toda mujer víctima de violencia de género. Matamoros no solo se ha mostrado sorprendido por el cabreo de su compañera de programa, sino que se ha llevado las manos a la cabeza por dar a entender que estaría trabajando, atención, en un documental para ayudar a Antonio David Flores para dar su versión tras Rocío. Ojo con esto, un documental para ayudar a Antonio David Flores. Esto luego hablamos, ¿vale? Porque a mí me han llegado cositas. Se han dicho cosas de mi vida que no se corresponden con la realidad. Es un delirio. No sé de dónde sale todo esto. Bueno, pues luego te lo voy a contar yo, Matamoros, porque a mí también me ha llegado. Con respecto a los vetos en el plató, ella dijo que nunca pactó no coincidir con el colaborador y parece que en eso coinciden. Ni uno ni otra se han vetado. Ha reconocido, eso sí, que prefiere no coincidir con Carlota porque le produce incomodidad. Insiste que se atribuye cosas que él ha dicho de otra gente y finalmente, a modo de conclusión, contraataca con esta frase. Me gustaría también preguntarle si ella es consciente del daño que me haya podido hacer a mí. Bueno, estos dos se van a reconciliar. O sea, lo tengo clarísimo. Y que esto ha sido una trama de final de verano para presentar la nueva temporada para empezar con contenidos fuertes y ya está. O sea, lo tengo clarísimo. Pero claro, ojo, porque yo he visto el inicio del programa y en el inicio del programa Kiko Matamoros ha aludido a Diego Arrabal. Entonces, a mí me gustaría mandar una pregunta a Matamoros porque, bueno, pues por ahí me ha llegado que este canal junto con otros de YouTube pues los escucha de vez en cuando, ¿no? Me gustaría saber qué unión o qué cosa te une ahora mismo con Diego Arrabal. Diego Arrabal sabemos que va a empezar pronto aquí en YouTube. Que, ojo, porque, bueno, yo no quiero hablar, le deseo toda la suerte del mundo, por supuesto. Pero, claro, yo aquí he visto unos bandazos que no me han gustado un pelo porque me parece que se están lanzando globos sonda algunos que se distancian bastante de la realidad y que están engordando y cebando una cosa que en principio no se va a producir. Pero no solo eso, sino que si esa cosa no se produce pues yo tengo ahora mismo una chaqueta roja y me voy a cambiar, me voy a cambiarla por una chaqueta verde, ¿no? A mí me han llegado esto, son rumores, ¿vale? Yo no quiero decir aquí nada ni que Kiko y Diego tengan un pacto ni que estén preparando un documental a favor de Antonio David ni que estén preparando todo lo contrario yo no sé nada, pero cosas están llegando y aquí no somos tontos es decir, aquí se quieren presentar con una cosa y yo lo he dicho, o sea, es que con estas cosas de Telecinco yo no me caso, ¿eh? Yo desde un principio he dicho que todo esto me parecía y me olía bastante a cuento que no dudo del sufrimiento de Carlota por todo lo que están criticando de su labor profesional pero que hasta ahí, hasta ahí que esto le está viniendo muy bien al programa que el cebo con el que han comenzado hoy viernes ha sido el ecosistema de Sálvame se tambalea el cortijo o sea, aquí quiero decir que al final de esto mismo, ellos mismos están creando contenido con lo cual les viene bien les viene bastante bien y ojo, porque en el vídeo anterior si no lo habéis visto explico un poco en qué consiste este boicot a Sálvame un boicot que no sé si de llegar a enfrentarse yo creo que no va a llegar la sangre al río pero, bueno, pues se pondría en juego el despido de todos los colaboradores y presentadores y esto supone también un desgaste para el propio Kiko Matamoros porque Kiko Matamoros se encuentra colaborando en prácticamente la mayoría de todos los programas de la cadena con lo cual, aquí hay un baile de informaciones aquí hay un juego al que quiere Telecinco que entremos y yo por mi parte no estoy dispuesto a comulgar con determinadas cosas yo personalmente, ya sabéis mi opinión yo creo que aquí hay cosas que no están del todo claras pero que tampoco, no sé no sé, no me termino de fiar de estos vaivenes que están existiendo de esta supuesta enemistad entre Carlota y Kiko sí, puede haber algo pero ya os digo yo que lo están dramatizando de más así que por favor, sed críticos con lo que veis sed críticos con lo que consumís y por favor, no os creáis todo porque hay veces que las cosas no son lo que parecen y a mí, en este caso y suelo tener buen olfato no son lo que nos están vendiendo nada más lo dejo aquí déjame tu opinión en comentarios si crees que esto es real si crees que esto es teatrillo suscríbete si no lo has hecho y pulsa la campanita para estar atento a historias tan interesantes como esta por último deja un enorme me gusta en apoyo al canal y pásate por nuestras redes sociales o si nos queréis decir algo en la cajita de descripción tenéis toda la información nada más nos vemos en los próximos vídeos y como siempre gracias por estar ahí